Sí, sí, estoy en el auto Bienvenidos a Interacción Humana Computadora, mi nombre es Martín Larrea Se pueden estar preguntando por qué estoy adentro del auto Estamos en el medio de una pandemia con cuarentena obligatoria Y aparte tengo un hijo de 4 años El auto es el lugar más seguro en este momento para grabar un video No es tan mal espacio de grabación Es cerrado, aislado, tiene buena iluminación, es cómodo Así que por ahora lo vamos a usar Como les decía, mi nombre es Martín Larrea Voy a ser el profesor de esta materia Soy docente del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación En la Universidad Nacional del Sur También formo parte del Grupo de Investigación y Desarrollo en Visualización y Computación Gráfica Donde trabajamos con temas relacionados con lo que es Interacción Humana Computadora Y también investigo y desarrollo sobre lo que es Verificación y Validación de Software Por cualquier cosa me pueden contactar a través de mi página web Mi mail o las páginas Moodle de cada una de las cátedras Puede ser que ustedes estén anotados en materias con nombres levemente diferentes a Interacción Humana Computadora Eso es porque para distintas carreras la materia tiene que cambiar de nombre Diseño y desarrollo de interacciones Usabilidad en sistemas de información Todas las materias tienen en un gran porcentaje el mismo contenido Así que todas van a ir viendo los mismos videos Cuando haya algo diferente, explícitamente voy a decir para qué carrera corresponde Nos vamos a manejar principalmente con videos para la parte de contenidos Les voy a dar material para leer o quizás algunas otras cosas para hacer Nuestros canales de comunicación van a ser las páginas de Moodle Si llegaron a estos videos porque los están viendo y no forman parte de ninguna cátedra Bienvenidos sean, también se pueden comunicar y hacer bien consultas No hay ningún problema La idea es que esto sea algo ameno Van a ser varios videos cortitos para poder verlos cuando puedan No pretendo competir con Netflix un sábado a la noche Pero en algún momento podéis hacer unos minutitos y los pueden ir viendo Vamos a trabajar sobre interacción humano-computadora En un próximo video vamos a detallar un poco los objetivos y la motivación Que vamos a tener en esta materia Por ahora el objetivo era presentarme, conocernos y empezar a trabajar juntos Así que nuevamente, bienvenidos y espero que disfruten Interacción humano-computadora 2020 Pandemic Edition ¡Gracias! 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 ¡Gracias!